Hola amigos de libros que dejan huella, ¿cómo están? Muy buenas noches. Acabo de terminar el segundo libro de la serie Chicos de Barrio, creo que así se llama, pero es el libro 2 de la serie Noelia Amarillo, y es Cuando la Memoria Olvida. Este libro es el siguiente del libro que me fascinó, que me encantó, de falsas apariencias. En este libro, pues la cosa estuvo un poquito más floja. Pensé que iba también a tener el mismo tipo de novela romántica, pero así como comedia, pero fue un poquito más distinta. Ahorita les voy a platicar qué es lo que viví con esta novela. Dice, en la vida de Ruth no hay sitio para nadie más, de hecho, ni siquiera sitio para ella misma. Cuida su casa, sus hermanos, aunque ya son adultos, y a su padre que no tiene muy buena cabeza. Trabaja en un centro de día para mayores, donde no solo hace su trabajo, sino también el de la arpía de su jefa. Para conseguirlo, regula sus días de horarios imposibles, controlando exactamente cada segundo aprovechable. Su única vía de escape son las escasas reuniones con sus amigas, y pasar algún sábado que otro con un amigo especial que le hace hermosos diseños de interiores. La vida de Marcos es un cúmulo de experiencias y viajes, imprevisible, impaciente y visceral. Hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Así le va. Tras pasar varios años en todos los rincones de Estados Unidos y de partes del mundo, decide volver a su país natal, España, y asentarse. La falta de previsión y sobre todo la comodidad se confundan para que acabe viviendo en la casa de su madre, una mujer obsesionada por las telenovelas que vive por y para la ficción. El libro está conformado por 49 capítulos y un epílogo. Disfruté muchísimo la novela al inicio, porque es cuando comienza a platicarte de cuando ellos están chiquitos. De hecho, hay partes que salen en la novela de falsas apariencias. Y bueno, te hablo de unos chicos que ya saben, ¿no? De alrededor de 11 años, tenía Ruth 11 años. Es cuando las niñas empiezan como que a ver a los chicos, empiezan ya no nada más quieren jugar, sino que pues de eso se empieza a llamar la atención los muchachitos de esa edad. Y ellos pues muy diferentes a las mujeres, pues ellos solamente quieren divertirse, quieren jugar, quieren patear la pelota. Y entonces, pues bueno, existe este enamoramiento infantil o que se sienten como, ya saben, ellos haciéndoles travesuras y ellas de alguna manera pues peleando de regreso, pero también de una forma en que se siente la atracción juvenil. Después hay tres brincos importantes en la novela. La novela comienza en 1991, cuando les digo que ellos son adolescentes y hablan de cuando van a la escuela, de las tareas que tienen que hacer y todo eso. Después hay un momento importante en el 2001, cuando ella tiene, ella y él tienen 18 años y se ven Ruth, que es nuestra protagonista, toma un año sabático. Y este niño, bueno, pues su padre se lo lleva a Estados Unidos, pues pensando en su futuro, pero cuando él llega acá a Estados Unidos, obviamente que al ser mayor de edad, al llegar a su mayoría de edad, empieza a buscar su propio destino, lo que él quería ser. El chico es fotógrafo y creo que es el primer protagonista que se me hace como distinto en la manera de que no tiene dinero. Básicamente es un alma libre, no piensa en los, o sea, no piensa en más allá, no tiene casa propia, él solamente va de ciudad en ciudad, de estudio en estudio, porque básicamente esa es su vida, o sea, él está centrado en eso. Cuando se topa Ruth, porque está tomando un año sabático, es donde ellos tienen un acercamiento, pero desgraciadamente solamente están juntos una noche. Hay un conflicto, siempre hacen este tipo de comentarios, que pues obviamente creo que todos los sentimientos, como está narrado tercera persona, tú estás viendo lo que ellos están pensando, lo que ellos están sintiendo, pero nunca lo dicen. Entonces al no decirlo, siempre hay este conflicto en toda la novela, de que piensan mal, o que dan por sentado otros comentarios, pero la otra persona tampoco le dice, estás mal, o tampoco se abre para discutirlo. Entonces realmente es como que les tiré a la floja, era más como una novela, como que más, más este drama de que a ver cuándo se dignan los protagonistas a hablar y a ser sinceros para que se puedan resolver las cosas. El chico le dice avestruz, él es desde muy jovencito, les pone apodos a las personas, y la verdad a mí hasta un punto ya era como que me tenía un poco desesperada de que, joder, avestruz, y palabras de que avestruz, avestruz, avestruz. Yo digo que como nunca conecté con ese apodo, era como, no sé, hasta me llegaba como que, como que ya, güey, dile de otra manera. Porque eran momentos así como que muy íntimos, y avestruz, avestruz esto, avestruz. Y como que no podía yo hacer mucho, no podía como conectar mucho con ellos en esos momentos. Marcos, me caía mal, o sea, la verdad que el protagonista masculino me caía mal porque, o sea, tenían, los dos tuvieron como que, como que eran, se comportaban de forma ilógica. Porque, o sea, a Ruth le pasan cosas muy fuertes. Tiene que, siento que tiene que, a sus 18 años, pues, hacerse una mujer madura, centrarse, y su papá sufre un accidente, pierde la memoria, y hay unas cosas que suceden en la novela. Y ella se encarga, pues, de la familia, básicamente. Pero ellos sabían cosas que hacía, y que ellos decían, como que es que, ¿cómo? Si tú, ¿cómo puede ser esas cosas? Y también Marcos, o sea, hablaba de, quiero esto en el futuro, y quiero lo otro, y tú, como que, güey, o sea, tienes un trabajo en el que eres fotógrafo, o sea, eres una almada libre, pero no piensas bien las cosas, vives con tu mamá, ¿sabes? Entonces era así como que, creo que es el primer protagonista también que conozco, que hay una, una, un acontecimiento en el que él, pues, maltrata a Elena. Elena, obviamente, que es una de las antagonistas de la historia, o sea, es la mala de la historia, la que le hace de cuadritos a Ruth, en su trabajo, pero independientemente de eso, nunca había, yo digo que nunca había visto, a un protagonista, que maltratara, físicamente, a una mujer, y la neta que, que, o sea, como si ya venía con él, que no venía conectando bien, y que hiciera esto, a mí se me hizo como que, o sea, te, te paso de que, déjala en paz, no te metas con ella, no sé, algo así, pero, para comenzar, si la vuelves a, si la vuelves a maltratar, te mato, o sea, algo así como que, y luego, después, o sea, agarrarla, estirarle el, cabello, fue como que, wey, o sea, no, 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 no lo veo ahí, o sea, ahí fue cuando, totalmente me desconecté, no tuve ese punto, en el que yo dije, me enamoro, no tú, o sea, ellos, aquí va un pequeño spoiler, estos libros, ya, ya tienen muchos años, así que, no tengo miedo de que ustedes, pues, se vayan así como que a sentir mal, y tampoco no es así como que, ellos, ella queda embarazada, cuando, cuando están juntos, y obviamente que no le dice a él, porque él, con esos comentarios siguientes, que dicen, que hacían toda la novela, por sus celos, por sus cosas locas, porque, te estaba medio así, chiflado, eh, ¿qué les voy a decir? Se me fue la onda, entonces, eh, ella tiene una niña, y ahora sí ya me acordé, ¿por qué? ¿Por qué sacó a colación lo de la niña? Porque la niña tenía siete años, y había como que cositas, como que se me hacía, como que la centraron el, el personaje en siete años, y la niña se comportaba, como que más chiquita, o cosas como, como no sé, muchas, aquí sí me falló, no sé si yo, no, o sea, y, y yo es, les digo que con Novela Amarillo, me encantan sus novelas, pero, no fue, tan amena, la comedia, que existió, en falsas apariencias, que en este libro, eh, hay también dos, les digo que, esos dos naranjitas que puse, creo que fue el acontecimiento, que les digo que, eh, que pasó con Elena, eh, y, también, otro punto, en el que, en el que, el, el papá de ella, eh, tiene, o sea, sufre un trauma, eh, y hace cuenta que él ya, ya no puede, o sea, recuerda todo lo que sucedió, pero hasta el momento del accidente, entonces, marcaba, que se acordaba, o sea, y él lo dijo, no, eh, no, es imposible, no puede ser, hace apenas unos días, días que regresó mi hija de América, y vino a verme en el hospital, entonces, ahí sí me, me hizo mucho ruido, ese punto, en el que, pues, se supone que desde el accidente, ya no me, ya no se recuerda nada, entonces, lo más, eh, lo más conveniente, que dije, que tendría que decir el papá de Ruth, es, mi hija, eh, está en, en, en América, porque, pues, el accidente, o sea, como, como si se acuerda que su hija regresó, a verlo al hospital, pero ya no tenía memoria, ¿saben? No sé, lo tienen que leer, para poder, eh, para poderle meter un poquito más de, 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 de coco en la historia, para meterte en lo que sucedió, hayan muchos, eh, muchos, eh, muchas personas de la tercera edad, que tenían estos problemas, y fue algo diferente, fue algo distinto, porque te hacía un poquito, ser un poco más consciente, de todas esas personas que tienen, que sufren, eh, de, de la edad, y también de todas las personas que los cuidan, porque de eso viene, el libro uno, va esa parte, de hecho, eh, todos los diálogos, todos son idénticos, a cómo se trabajaron en, en falsas apariencias, cuando ellos se vuelven a ver, cuando se, cuando este chico compre las pinturas de ella, entonces la historia, eh, va avanzando, quiero pensar que el siguiente libro va a ser de Darío, aunque bueno, no me gustan, o sea, bueno, se abrió, primero pensé que lo mejor iba a ser de Dani y Jorge, Dani es uno de los amigos de las chicas, y Darío es el hermano de Ruth, pero, no sé, Darío estaba llorando, estaba triste, estaba solo, no sé por qué lo pusieron llorando, o sea, no veo un hombre llorando, no digo que no lloren, pero no lo veo así como que llorando, triste, porque estoy solo, no sé, lo miro más a lo mejor reflexivo, pero no llorando, ¿sabe? no, 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 esas palabras que se usaron en la narración, pero, pues bueno, esto es lo que van a encontrar en el libro de Ruth, Cuando la memoria olvida, recuerden que esto es una serie de cinco libros, eh, yo digo que voy a continuar con el siguiente, porque pues quiero ver qué es lo que está sucediendo, Héctor ya no es un niño, no sé, Héctor es el otro hermano de Ruth, y el espléndido príncipe azul venció al fiero dragón, pero les acusó, ¿se acuerdan que no? Tengo que investigar cuál es el que sigue, y próximamente les estaré hablando de si avanza la historia, si empieza otra vez a cultivar, a cautivarme, si empieza a traerme ese, esa cosa que a mí me gusta, que me conecto con los personajes, que me sienten vibrar, que siento esa conexión, que lamentablemente, pues no lo sentí de la misma manera con Cuando la memoria olvida. Esto es todo lo que tengo para ustedes esta noche, espero que pasen muy bonita velada, mañana viernesito, fin de semana, cuídense mucho, porque serían besitos, nos vemos, hasta la próxima, su amiga Liz Rodríguez de Libros Quejan Huella. Bye, bye. no, no 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 Gracias.